Bueno y nosotros continuamos y vamos ya con la celulitis, así que vamos a invitar a Siridion Fleita. Siridion, venga usted para acá, gracias por acompañarnos una vez más. Toma asiento y antes de nada, felicidades por ese premio a toda una trayectoria que este pasado viernes te entregaban, en este caso en Tenerife, ¿no? En el Hotel Botánico. Sí, efectivamente, gracias primero que nada. Sí, un poco un reconocimiento a esta labor que ya unos años empezamos y bueno, un reconocimiento bonito, estrella de oro y nada, contento la verdad. La estrella de oro, esto es todo una estrella en este programa. Bueno Siridion, vamos a hablar un poco de la celulitis o piel de naranja, porque son realmente entre un 85% y el 98% de las mujeres después de la pubertad comienzan a padecerla. Sí, efectivamente, parece un problema estético, pero detrás de ese problema realmente hay una alteración de lo que es la microcirculación e incluso se produce una retención de líquido, que eso hace que las células, el tejido adipózol, las células del tejido subcutáneo se inflamen y a su vez generen más retención y se vaya incluso produciendo lo que llamamos la piel de naranja, lipodistrofia ginoido, hidrolipodistrofia. Hay muchas técnicas, oímos hablar de muchas cremas que parecen milagrosas, pero realmente esas cremas lo que hacen es un poco tapar, llamemos este problema estético. Sí, efectivamente, es decir, aparte de un poco de esa retención también está el problema de las hormonas, es decir, por encima de los 25 años ya empieza a disminuir lo que son los estrógenos y la progesterona, eso hace que todavía se acumule más linfa, hay un déficit de lo que es el drenaje linfático e incluso son zonas que tienden a la lipogénesis, es decir, a que se acumule grasa. Por eso es fundamental en el tratamiento lo que sería la actividad física, una alimentación adecuada. Estas cremas pueden servir sobre todo cuando se hacen los masajes ascendentes, pero no es la única solución. En este caso hay que combinar la actividad física, una alimentación sana y equilibrada, es decir, evitar alimentos muy calóricos, consumir sobre todo lo que son frutas, verduras, las legumbres, un plato muy interesante por ese poder saciante que tienen y aparte hay tratamientos. En este caso usamos un fármaco que lo he traído. Vamos primero a recordar nuestro número de teléfono, si usted quiere hacer alguna consulta, aproveche ahora que tenemos aquí a Ceridión. Perdona, Ceridión. Sí, aparte de un poco todas las recomendaciones que hacemos, tanto a nivel nutricional como actividad física, que son fundamentales, pues hoy en día ya incluso contamos con fármacos, uno de ellos es el Alidia, que se usa en forma de mesoterapia, se requieren varias sesiones y lo que hace es un poco reestructurar lo que es el tejido celular subcutáneo, es decir, viene a mejorar todo lo que es la inflamación de la célula adiposa, que al final es la que causa ese aspecto de piel de naranja, que en estadios iniciales puede ser reversible, pero ya cuando se la dejamos avanzar mucho va a ser más complicado y en algunas causas tenemos que combinar también aparatología, como es el Belasmus, que combina lo que es la radiofrecuencia, los infrarrojos y la endermología e incluso a veces hay que llegar hasta una lipoescultura, porque ya son macronódulos que no van con técnicas de medicina estética, sino de cirugía estética. Cuando hablamos de, ahí verdaderamente vemos a veces por la calle, vemos a señoras con una, en este caso celulitis, bastante acentuada, muy grande, que incluso les puede llegar a afectar a nivel de salud, ya no solamente un problema estético, sino a nivel de salud. Sí, efectivamente, es lo que hablábamos, ¿no? Todo ese componente, esa presión de ese tejido subcutáneo inflamado hace que se retenga linfa, y podemos encontrar una elefantia, sí, e incluso varices, también es una de las causas, lo que es la celulitis de varices. Vamos con una llamada. Mari, buenos días. Buenos días. Cuéntanos, Mari. Mira, yo tengo mucha celulitis en las caderas y en las piernas. ¿Y alguna pregunta en concreto? ¿Qué puedo hacer? Vale, pues es lo que está contando nuestro invitado. Gracias, Mari, por llamar. Sí, efectivamente, un poco es la preocupación, sobre todo en este caso a las mujeres, al hombre raramente le afecta, pero a la mujer sí. Sí, tratamientos, un poco recomendaciones, pues se puede hacer un tratamiento integral, es decir, lo primero es que la persona tenga unos hábitos sanos de vida, que coma. Sí, porque claro, todos estos tratamientos que hoy en día se pueden utilizar, si luego no lo llevas a cabo, pues eso con una buena alimentación, un buen ejercicio, vuelve a reproducirse. Sí, efectivamente, porque es un problema crónico, es decir, en este caso lo que son el cuerpo de la mujer tiende a producirlo y por eso se recomienda que haga ejercicio a diario, que tenga una alimentación sana y equilibrada, que practique deportes, pero que no sean de alto riesgo, como no ir a esquiar porque el encamamiento después le puede acentuar lo que sería la celulitis y evitar aquellos fármacos, sobre todo los anticonceptivos, los anticoagulantes, se ha visto que son más propensos a este tipo de celulitis y bueno, seguir una serie de recomendaciones básicas y saludables. Pues con eso nos vamos a quedar, porque la celulitis difícilmente desaparece si uno no se cuida con estos tratamientos. Gracias Siridion y nada buena.